¡Naranja! Bueno, es rojo, rojo... Es rojo chanel. Es el red brasil. Más relajado de hace seis años. Sí, pero no sé porque yo no estaba. Yo iba a estar en el colegio. 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 ¡Qué expectación de verdad! Podríamos cambiar. ¡Ha crecido todo el truco! ¡Ja, ja, ja! Ya recogí. ¡Ahora voy a hablar, eh! ¡Ya voy a hablar, eh! Yo no... ...que se cargaza... ...que se meo... ...que se meo... ...que se meo... Yo me siento ahí. ¿Lo ha visto? No sé cómo hicimos la... ...que si no... ...que si no... ...que se meo... ...que se meo... ...que se meo... ...que se meo... Muy buenos días. Gracias por asistir todos a este primer debate en el primer día. Gracias.